Música Somos el grupo de jóvenes del ejido de Cordón Grande del municipio de Tetpan de Galeana del estado de Guerrero. En el año 2023, nuestro ejido fue beneficiario de la CONAFOR a través de los proyectos para personas jóvenes, en el cual actualmente trabajamos siete mujeres. La principal actividad que realizo es darle mantenimiento a las máquinas y el acabado de las artesanías. Mi principal actividad es realizar los diseños en el torno y el armado de las artesanías. La principal actividad que realizo dentro del taller son pequeños cortes. Yo me encargo de llevar a cabo el proceso de lijado y el acabado de los productos. Mis principales actividades son cortes de mayor dimensión en la sierra de mesa y realizo los dibujos con pirógrafo y con pintura. Mi principal actividad dentro del taller es realizar diseños en la sierra Calador. Nuestro proyecto consiste en un taller de artesanías de madera donde se aprovechan los residuos generados desde la extracción hasta la industria y la carpintería. Los principales productos que elaboramos son llaveros, portalapiceros, percheros, lámparas, juegos de mesa, cabas para vino, portatazas, servilleteros, toalleros, tablas para picar, portarrollos, especieros o cualquier otro diseño solicitado. Con el apoyo de CONAFOR fuimos beneficiados para la construcción de la galera, el equipo, las herramientas y la maquinaria, así como también la asistencia técnica durante la ejecución del proyecto y el intercambio de experiencias. Los principales retos en el proyecto fueron la disponibilidad de tiempo de las compañeras, las distintas formas de pensar de cada una, la falta de confianza por parte de algunos ejidatarios y familiares debido al miedo de que nos pudiéramos lastimar con alguna de las máquinas. Los beneficios son la inclusión de jóvenes y mujeres, el generar empleos y darle valor agregado a los residuos forestales que hay en nuestra gira. Agradecemos a la Comisión Nacional Forestal por el apoyo que nos otorgó. Invitamos a más personas a participar en estos proyectos que fomentan la inclusión de mujeres y jóvenes en las actividades forestales. Comisión Nacional Forestal Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales